Luego de la adquisición de IASA por parte de la farmacéutica Sanfer en abril de 2016 Fue un proceso que duró poco más de un año Dos empresas que han integrado a sus equipos de trabajo en una sola compañía ofreciendo sus productos para el sector pecuario, ahora como Sanfer IASA Ahora ya nos manejamos por unidades de negocio de aves, cerdos, bovinos, detoxificantes y mercado internacional Buscan enfrentar los retos del mercado con medicamentos y servicios atendiendo las necesidades de los clientes Las dos empresas se complementan ya que Sanfer su fortaleza era en la de bovinos y en la parte de IASA de cerdos y de aves En entrevista para Bicultura MX, Daniel Marrufo Villa, líder de la unidad de negocios de aves nos platicó que la fusión de ambos laboratorios los llevó a fortalecer el departamento de desarrollo con nuevos productos y propuestas, ante la necesidad de contar con un sector avícola nacional saludable el cual representa el 63% de la producción pecuaria en el país Y en conjunto con los servicios técnicos y personal de ventas estamos desarrollando nuevas propuestas de desarrollo de vacunas y de productos para nuestros clientes Por su parte, el doctor Alberto Guadarrama, asesor técnico en aves resaltó la importancia de esta operación comercial Definitivamente aquí con la fusión Sanfer Yasa, nosotros nos enriquecimos en un portafolio con otro tipo de, combatiendo otro tipo de enfermedades como es la coriza infecciosa Y destacó que la avicultura en México resultó enriquecida con esta fusión El caso de influenza aviar donde nosotros tenemos amplia experiencia Ya que ahora se contará con un portafolio más robusto También otro de los productos que es innovador y es uno de los mejores que existen en el mercado nacional es para combatir la enfermedad de Nucastro Estamos hablando de nuestro producto Genovax N5 La investigación y el desarrollo son parte medular de Sanfer Yasa por lo que la oferta comercial que traen en su portafolio tiene una sola directriz Lo que ofrecemos a los clientes es precisamente productos que están garantizados que están probados y que están sustentados por una trayectoria científica Para hablar de la parte de mercadotecnia, Denise Becerril nos contó en exclusiva cuáles fueron los retos que se presentaron al realizar una nueva planeación en cuanto al tema de estrategia de comunicación Poco a poco fuimos unificando desde lo más básico que es información técnica de los productos portafolio de productos hasta ver la parte de precios, ver estructuras con clientes unificación de tipografías corporativas Encausando estos trabajos en un nuevo eslogan El nuevo eslogan que incluimos o decidimos aceptar es el de investigación aplicada en salud animal El mensaje que desde el área de mercadotecnia quieren dar es el de la cercanía con cada uno de sus clientes siendo las redes sociales y su página web las herramientas para llevar a cabo esta comunicación El tener una página web para nosotros también nos permite posicionarnos dentro de las búsquedas que estén relacionadas al sector de salud animal Para finalizar, el mismo Daniel Marrufo nos señaló que a más de dos años que la fusión comenzó misma que camina hacia una consolidación en este momento ya se encuentran listos con el compromiso de cumplir con las demandas de los clientes Bueno y con el compromiso de cumplir con todos los requerimientos y compromisos que pactamos con nuestros clientes E hizo una invitación para que productores y veterinarios se acerquen a la marca en busca de soluciones para la industria de animales en producción El equipo de Sanfer y Yaza los invitamos a que se acerquen a nosotros si tienen alguna duda, alguna necesidad y juntos trabajaremos con nosotros para encontrar las mejores soluciones Amigos de Avicultura MX, no le pierdan la pista a los lanzamientos, resultados, propuestas y desarrollo de tecnologías que presenten en Sanfer y Yaza mientras que nosotros los seguiremos de cerca para informar cualquier opción que se sume al bienestar de sus explotaciones pecuarias Estamos muy al pendiente de las necesidades del cliente, de las tendencias del mercado Estamos analizando qué sectores están teniendo más crecimiento Recordemos que tan solo el año pasado la producción de carne en general en México creció por el orden de 3.7% respecto a 2016 y seguido de esta tendencia es fundamental la salud de los animales de producción y con Sanfer y Yaza seguramente tendrán una alternativa que se adapte a sus necesidades Amigos de Avicultura MX, por el momento nosotros nos despedimos pero nos vemos pronto